Tampai cartelaria Hola de nuevo o bienvenidos sean si es de la primera vez visitando la Chelopedia, y este canal donde se analiza, se cate y se comenta la cerveza de aquí, de mi país, del Perú y de todo el mundo. Mi nombre es Paul y hoy traigo otra cerveza diferente para presentarles Candelaria, una cervecería artesanal peruana muy reconocida por el público local, con estándares muy importantes de calidad, ganadora de muchos premios, y que en el poco tiempo que lleva en el mercado se ha convertido en la preferida de mucha gente. En esta oportunidad traigo una versión distinta, la famosa dorada Lager, vamos a analizarla. De Candelaria sabemos que es una cervecería relativamente nueva en el mercado, desde 2015 en la planta de aquí en Chorrillos, en Lima, viene produciendo cervezas y haciéndolo a muy gran nivel. El nombre Candelaria evidentemente hace referencia a la Virgen de la Candelaria, una virgen muy popular en el sur peruano, específicamente en la ciudad de Puno, con muchos fieles y que todos los años realiza un carnaval, una fiesta religiosa en la cual se baila, se compite, se come muy bien, que es el carnaval posiblemente el más grande que tenemos en el país. En el caso que nos ocupa hoy tenemos una dorada Lager, que es una cerveza, digamos, podría ser considerada una Premium Lager. Esa cerveza que sería, se ubicaría más o menos en el espectro, entre una Pei Lager y una Pilsner, es especialmente cuidada, tanto por su nivel de Evo, el sabor también, la forma en que ha sido preparada, y ha sido ganadora, dicho sea de paso, de algunos premios internacionales, como por ejemplo el que tienen aquí en la botella, que lo van a ver de cerca, medalla obtenida en la Copa Latinoamericana de las Cervezas. Dicho todo esto, veamos la botella de cerca. A primera impresión parecería que la botella de Candelaria es negra o muy oscura, pero nada más lejos de la verdad. Si le llegan a ver a contraluz es una botella totalmente ambarina, muy bonita con el diseño típico ya de la cerveza Candelaria. Esta botella es totalmente grabada, serigrafiada, está estampado el logo de Candelaria, aquí podemos ver la máscara de la Diablada, muy conocida danza peruana, que se baila pues justamente durante la festividad de esta virgen. Vemos el logo aquí, la popular Candelaria, y debajo el estilo, y la mención en la medalla por cierto. 6,1 grados, 15 Ibu, una cerveza fresca, y aquí está el estilo, estilo Lager. Poco más que decir aquí, servir entre 3 y 8 grados. No la vamos a esperar, vamos a servirla. Si bien es el estilo Lager, he decidido esta vez usar un vaso Pilsner, Pilsner también es Lager por cierto. Creo que se vería, se va a ver mejor aquí que un vaso Shaker, así que vamos a ver si tengo razón, y sirvamos pues nuestra Candelaria. Bien, vamos a servir, apartamos el vaso un momento, tapa de Candelaria. Tapa de Candelaria. Muy bien, nada más verla, vemos esta generosa corona de espuma que se acaba de formar. Se va a disipar rápido, normal, es parte del estilo Lager, no hay ningún problema. El color es bastante pálido, una carbonatación intensa, la burbuja mediana, la espuma de burbuja pequeña, no tan porosa, de muy buen ver, para mí, la espuma ya se ha disipado casi. El color es pálido, naturalmente al tratarse aquí de una dorada Lager, no tiene tampoco tanto color, un amarillo más bien pajizo, así que estamos bien, no hay ningún problema. Vamos a catarla. Bien, continuando con el aspecto visual, solamente para terminar, totalmente transparente la cerveza, vamos a olerla. Tiene un olor muy intenso, me gusta bastante, no huele, no se reserva. Se siente claramente el olor al lúpulado, el lúpulo está aquí muy presente en el olor. La malta también, la malta utilizada, digamos que para hacer esta dorada Lager, ha utilizado candelaria los elementos típicos para hacer cerveza, según lo que diría la ley de pureza alemana, la Rheinheitsgebot. Tiene la malta de cebada, el lúpulo, la levadura y el agua. Nada más. Y un cuidado especial al momento de la preparación, que es como ellos mismos la definen. Una cerveza muy bien balanceada, un olor muy agradable. No se logra destacar alguno por sobre los demás, lo cual hace que las notas que se suman, sean bastante buenas. Es un buen resultado. Me gusta mucho el olor aquí, el buque es bastante apreciable. Un cierto toque dulzón también, producto de la malta. Huele un poco dulce, no sabrá así en absoluto, me imagino, pero el olor está ahí. La hace bastante atractivo. Momento de probarla. Salud. Muy refrescante, muy, muy rica. No me extraña que esta cerveza haya ganado algún premio internacional, porque el balance logrado está muy bueno. El sabor alupulado aparece, tanto en boca como en retrogusto. En retrogusto creo que incluso un poquito más, dejando pues una estela amarga, apreciable siempre por los cerveceros. No es picante, es una cerveza de trago fácil, de trago largo también, de un final profundo. Está muy buena. El sabor a malta, también logra aparecer aquí, este saborcillo, a harina, a panadería, es olor también incluso. Fresca, debido justamente, tanto a la temperatura a la que se sirve, como al contenido en sí de líquido. No es una cerveza muy cargada de sabor, es una cerveza que pasa muy bien. Me gusta muchísimo esta candela, que tiene muy, muy buen sabor. Definitivamente es algo bien producido por la gente de esta cervecería. No me extraña que sea premiada, los felicito de aquí. Los aliento también a probarla, porque es una gran experiencia de sabor. Y además tiene algo mucho mejor todavía, que no lo he dicho. Todavía. A pesar de tratarse una lager, de tratarse de una lager, el cuerpo no es del todo acuoso. Tampoco llega a ser un cuerpo denso. Tal vez ni siquiera medio, pero entre medio y ligero, se desempeña bastante bien. Esto en parte también es debido a la carbonatación, que le da un poco más de peso, o de sensación de densidad al líquido. Entonces está también valorado este aspecto en la cerveza, en esta dorada lager de Candelaria. Y pasando a la relación calidad-precio, creo que justo aquí es donde está mejor situada Candelaria. Esta cerveza está 5 soles 90. Considerando que las demás Candelarias están en 7 soles 90 o 7.50, 5 soles 90 es aproximadamente 1.7 dólares, aproximadamente 1.8. Es un gran precio para una gran cerveza. Si es verdad que pueden ustedes conseguir una cerveza industrial, como Pilsen Callao, Cusqueña, Cristal, desde los 4.50 hasta los 5 soles 50. Por tanto, casi podrían comprarse una de esas con el doble contenido por casi el mismo precio. Pero el contenido, el sabor que ofrece aquí nuestra Candelaria dorada lager es muy bueno. No quiere decir que las otras sean malas. Está muy bien también. ¿Sí? Pero este de aquí también se defiende bastante. Y el ser un artesanal producido en pequeñas cantidades, considerando pues el volumen industrial que manejan las otras, es algo muy apreciable. Un gran resultado, de hecho, el producido aquí por Candelaria en esta dorada lager. Así que yo aliento su compra. Me parece que está muy bien. ¿Las Candelarias? Las Candelarias, sí, tengo razón. Y nos, y las artesanales en general no están a esos precios. Así que, es una gran oportunidad para probar esta dorada lager premiada, por cierto. Me encanta que esté, que esté tan barata. En realidad, me parece un, un golazo. Un golazo. Y espero que puedan probarlo ustedes también pronto. Dicho esto, les recuerdo que no olviden suscribirse aquí a La Chilopedia para ser pendientes de la publicación de nuevos videos de Candelaria Análisis. Por lo pronto, con lo poquito que me queda, viendo como ustedes, para decir que he volteado. Qué agradable. Gran sabor, a pesar de ser tan ligera. A diferencia de otras. Ya saben cuál. Me despido y será con ustedes, amigos míos. Hasta el próximo video. Adiós. 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 Gracias.